El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 32. El amor del Señor llena la tierra. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa que la lira acompañe nuestros cantos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El amor del Señor llena la tierra. Frustra al Señor los planes de los pueblos y hace que los malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra.